Viene no uno, sino que dos nuevos Pokédexes a Pokémon GO. Esta es la cosa. Ustedes sabrán que, bueno, con el tiempo hemos conseguido un montón de Dexes diferentes que poder completar en el juego. Todas las respectivas regiones principales, dígase Kanto, Yoto, Hoenn, Sino, Uno, Stash, Tecelia, Carlos, Alola, Galar y Paldea. Y además la pseudo, digamos, la pseudo región de Hisui, porque es básicamente Sino, pero en el pasado. Y pues esperamos que en algún punto vayan a ver otros fenómenos similares a los de Hisui. No solo porque hay otro Legends o algo por el estilo, pero porque hay otras cosas en el futuro no muy lejano. De hecho, ese futuro es nada, nada, nada lejano, porque en unos días, en ocho días más o menos, no, en seis días, sale el primer DLC de Pokémon Escarlata y Púrpura. Y eso nos va a dar un sitio que probablemente nos vaya a dar el siguiente Pokédex. Y ahí es donde viene, es de la origen de este video. Tengo que decirles, estuve explorando toda la información que ha salido sobre el DLC, no en sí por la perspectiva del DLC como tal, pero para poder tener toda la información respectiva y hacer las teorías de que les voy a presentar dentro de este video. Lo primero es que si ustedes van a Pokémon GO ahora mismo y se fijan en su Pokédex de Paldea, fíjense en la medalla de Platino. ¿Qué significa Platino en los Pokédex de Pokémon GO? Dex completo. Diga, si no falta un solo Pokémon por ser agregado, estás completo, tienes todos los Pokés. Y actualmente el número del Dex de Platino en el Dex de Paldea es 103. Ustedes dirán, bueno, 103 sumo un montón de Pokémon, Johnny, eso me parece muy genial. Estoy de acuerdo, es genial. De totalmente de acuerdo, Carlitos. Pero esta es la cosa. 103, si ustedes se lo suman al último Pokémon que tuvimos antes de que empezara a salir la novena generación, ese sería Enamorus, que es el cuarto miembro del grupo este de los Genios de las Nubes. Enamorus es el 905. Eso nos llevaría a 1,008 Pokémon totales. ¿Y de quién es el número 1,008? De Miraidon, que era quien ha sido el último de ese Dex hasta ahora, técnicamente. Ya vamos a ir un poco a eso. Pero sí, entonces eso querría decir que estaría registrándose todos los Pokémon desde Esprigatito hasta Miraidon, todos ellos, y nadie más. Ya ven por dónde quiero llegar con esto, ¿no? Pues bueno, siendo que el Pokédex completo de Paldea en términos de Pokémon GO es hasta Miraidon y nadie más. Díganse, ese es el Dex normal de la región de Paldea. Si ustedes ven el Dex normal de Paldea, llega hasta Miraidon, no hay ningún otro Pokémon que uno esté técnicamente registrando. A pesar de que hayan otros Pokés que uno pueda capturar, hasta nuevos y todo. Entonces es donde viene la cosa. Bueno, ok, momento, pero hay más Pokémon nuevos que ya fueron anunciados. Esos no van a estar dentro de la cuenta del 103. A ver, hay dos posibilidades. La número 1, y definitivamente más aburrida, es que cuando salga el DLC, o cuando salgan Pokémon del DLC en Pokémon GO, se agreguen números al número final de Platino del Pokédex de Paldea. Y dudo que vayan a hacer eso, lo digo de una vez. Díganse que dejen de ser 103 y sean 110, creo que sería con los Pokés faltantes, creo. O 112, algo así, no sé. Que le agreguen el número faltante. Y posteriormente, cuando salga el DLC parte 2 y alguno de esos Pokés en Pokémon GO, también se vuelve a expandir una vez más. Es posible, pero no creo que vayan a hacer eso. La razón por la que les digo es como ya manejaron a Hisui, que es una región, comillas, diferente a las regulares. Pues bueno, déjenme decirles que el DLC parte 1, la máscara turquesa o Teal Mask, no sé si el nombre oficial sea así en español, pero sí. Ese DLC, como les dije, salen unos días. Y si escuchamos la descripción de este DLC, ustedes inmediatamente van a, les va a hacer clic lo que les digo. Y es, sal de la región de Paldea. No tengo que seguir. Para visitar a la comarca de Noroteo con una excursión escolar. Allí conocerás a gente y Pokémon nuevos, mientras desentrañas los secretos que ocultan las historias de esta zona. No es la región de Paldea. Es un sitio aparte. No le llamaría yo que es una región per se, por aparte, pero sí que es una zona, un área, una comarca, como le llaman aquí, por separada de lo que sería la región de Paldea. Así que tengo ya yo que decirles que esta no es la región de Paldea. No, la primera línea de esto ya les dijeron, sal de la región de Paldea. Así que si esta no es la región de Paldea, estamos en otro sitio. Y por ende, podríamos querer tener el registro de estas cosas por separado. Ahora, ustedes se van a poner a preguntar, bueno, pero ¿qué tanto podría haber ahí como para que hay otro deck separado? Número uno, ¿se han visto el tamaño del deck de Hisui, amigos? Son como ocho, una cosa por el estilo. Que son todos los que salieron nuevos en Hisui. Eso es lo que está puesto ahí. Y no las formas, los pokés nuevos, como Wildeer, como Cleavor, como Snizzler, como Overquill, como Enamorus en algún punto. Todos esos son los que están en el deck de Hisui. Entonces, ¿cuáles son los nuevos del DLC parte 1? No, no les voy a tirar spoilers para los que no quieran spoilers. Pero tengo que decir, ya se anunció Polchagast, que es un Pokémon fantasma planta. Que se parece mucho a la línea evolutiva de Sinistee y Poltegeist. Y al igual que esa línea evolutiva, les puedo decir que hay una evolución o pre-evolución. Sin decirles detalles. Hay uno más. Así que esos son dos Pokémon dentro de eso. Además, se anunció una nueva evolución para Aplin, que se llama Diplin. Eso sería tres Pokémon para ese Pokédex. Además de eso, hay tres legendarios que son los héroes de esta región. Que son, y a ver si me acuerdo, Monkey Dory, Okidogi y Fence and Deepity. Let's go. Y eso nos llevaría a total de seis. Y por si fuera poco, queda un Pokémon más, que es nuevo también dentro de esta región. Que es el Pokémon Ogrepawn. Que es como el centro de la historia de esto. Es un pequeño monstruito random que usa máscaras distintas y tiene poderes diferentes. Eso nos lleva a un total de siete. Básicamente idéntico a lo que el Dex de Hisui aporta actualmente. Por lo que el Pokédex de Noroteo tendría siete Pokémon nuevos. Y para los que se pregunten y hayan visto los leaks. Me queda claro que hay cierto Pokémon que tiene una cierta forma nueva. Pero es una forma, no es un Pokémon separado. Para los que vayan a preguntar sobre eso, porque sé que alguno estará diciendo. Son ocho con bla 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 bla. No, no son ocho, son siete. Porque eso es una forma aparte. Esa forma aparte se registraría en su Dex, en el espacio normal donde va ese Pokémon. Así como las formas de Alola o de Galar y demás. Y técnicamente esto no sería una forma de Noroteo o de Kitakami. Que es como se llaman en inglés también. Y japonés obviamente. Sí, para que sepan. Así es como funcionaría. Así que serían siete Pokémon nuevos. Que, como les digo, básicamente es como Hisui. Pero hay una cosa más que no les he dicho. Y es que hasta ahora, como les indiqué, el Pokédex de Paldea de Pokémon Go nos llevaría hasta el Pokémon número mil ocho. Por la cantidad que tiene el registro de platino. Ese es Miraydon. Pero déjenme decirles que hasta ahora han salido mil diez Pokémon. Hay otros dos que han salido que se pueden capturar, pero no son registrables en el Pokédex oficial de Paldea todavía. O del todo. Probablemente esos van a ser registrables en el Pokédex del segundo DLC. Porque, déjenme decirles, hay otro DLC y se lleva a cabo en un lugar aparte del todo. Es ni siquiera, podría llamarle una región o área geográfica técnicamente. Porque está en el océano. Y de hecho, es como una cúpula en el océano que baja profundamente al océano. Y ahí hay otra cúpula más en la que hay varios biomas artificiales. Así que sí, esto es un sitio total y completamente artificial. Que definitivamente no es la región de Paldea. Así que, número uno, check a esa situación principal. Pero fuera de esto, dentro de la historia de esto, uno lo que hace es ir de intercambio a esta otra academia. En este otro lugar. Y ahí uno va a conocer a otros Pokémon. De hecho, como les dije, hay otros dos que ya hemos tenido hasta ahora. Que han salido en raids, pero no son capturables de manera normal. Ni encontrables, ni se sabe de dónde vienen o qué fue su rollo o cuál sea su situación. Que son Ferroverdor y Ondulagua. Los Paradox que tienen similitudes con Virision y con Suicune. Y además, en los trailers del DLC también han anunciado a Ferrotesta y a Electrofuria. Que son otros dos más. Sobra decir que si ya hay uno de Virision y hay uno de Cobalion. Y ya hay uno de Draikou y ya hay uno de Suicune. Pues tiene que haber uno de Entei y uno de Terrakion. Por lo que ya serían seis Paradox que estarían fuera del Pokédex. Más allá de Miraydon. Y no solo eso. Hay otro Pokémon más que también está puesto y anunciado. Que se llama Terápagos. Que es como el principal del DLC parte 2. Por ende, también con este DLC tendremos siete Pokémon. Pero esta es la cosa. Ahí no acaba esto. Porque hay una nueva evolución del Pokémon Duraludon. Que es de la octava generación de Galar. Que se llama Archaludon. Y esto nos llevaría a un total de ocho Pokémon nuevos. Dígase, básicamente igual que con Hisui. Básicamente igual que con Noroteo. Y nos deja con otro Pokédex chiquito que llenar. Aunque tengo que decir que aquí todavía no se ha anunciado todo. O no se ha filtrado todo tampoco. Por lo que pueden haber más Pokémon o más formas. O más Paradox. Más otras cosas diferentes que no conozcamos. Que nos lleven más allá de los ocho Pokémon que hay hasta ahora. Pero ya mismo con ocho Pokémon califica para lo que ha logrado Hisui. Así que claramente ese también podría ser un Pokédex potencialmente a ponerse de manera separada. No lo sé. Obviamente eso es especulación meramente de momento. Creo que Noroteo casi que de fijo debería tener su Pokédex por separado. Se los digo yo. Es la que más siento eso. Los otros como son Paradox y demás. Y es parte de la historia del Área Cero. También hay que ver. Pero es lo que tengo que decir. Igual probablemente si vayan a tener también otros separados. Porque al final del cuentas. También a Pokémon Go le beneficia que haya más Pokédex. Que llenar más espacios. Más álbumes de estampitas que ir llenando de maneras distintas. También nos beneficia como coleccionistas y como parte del gameplay. Así que bueno. Es lo que tengo que decir. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué piensan ustedes? Nos vemos pronto con más por este episodio. Y en vivo en la región de Noroteo. Cuando comience y salga el DLC. Bye, bye. I got nothing more to lose Recover your eyes, this one's for you They say you have to live to learn Maybe that's why I question burn I got news for you I'm jumping up Killing my trouble Killing my trouble